Bailando, bailando, bailando al final Tomando, tomando, tomando sin parar No puedo, no puedo, no puedo esperar No puedo, no puedo, no puedo esperar Adiós, la cerrada, estoy desesperado Estoy desesperado, por irme a bailar Contigo, contigo, contigo irá bailar Contigo, contigo, contigo a disfrutar Contigo, contigo, contigo irá bailar Contigo, contigo, contigo a disfrutar Toda la semana, buscando a una chica Buscando a una chica, con quien irá bailar El fin de semana, ya va a llegar Así que trataremos de esperar Contigo, contigo, contigo irá bailar Contigo, contigo, contigo a disfrutar Contigo, contigo irá bailar Contigo, contigo, contigo a disfrutar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No puedo, no puedo, no puedo esperar No puedo, no puedo, no puedo esperar La disco está cerrada, estoy desesperado Estoy desesperado, yo iré a bailar Contigo, contigo, contigo irá bailar Contigo, contigo, contigo a disfrutar Contigo, contigo, contigo irá bailar Contigo, contigo, contigo a disfrutar ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!